Se desarrolla en la provincia de Granma el primer taller nacional de intercambio de experiencias sobre el manejo y procesamiento de la stevia en Cuba. La stevia es una planta medicinal que hoy cobra auge mediante los estudios científicos que se empeñan en demostrar su eficacia como edulcorante antibacterial antimicótico en el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Las bondades que tiene la planta además de ser edulcorante, quiere decir que puede ser sustituyente al azúcar, también es cicatrizante, también es inmunomoduladora, antibacteriana, hipotensora, también controla los niveles de hipertensión arterial, además también antibiótica y tiene complementos de vitamina A y vitamina C. Este taller nacional acoge estudiosos e investigadores de las provincias de Artemisa, Mayabeques, Antiespíritus, Ciego de Ávila, Holguín, Las Tunas y Granma y dentro de nuestra provincia el municipio de Boyarriba es el anfitrión. Me introduzco en el mundo de la stevia a raíz de que mi madre, mi difunta madre era diabética, entonces buscando en internet vi algo sobre esta planta y comencé a estudiarla. Ya comenzamos, salí en busca de la planta y hice una plantación en mi terreno y de ahí comenzamos a desarrollar todo lo que es el proyecto que va muy bien. En diciembre esperamos que llegue la mini industria y tenemos la plantación madre, estamos construyendo ya un vivero que nos permita venderle postura a otros productores. Pero la semilla la tenemos y tenemos ya la experiencia porque hace un año que tenemos toda la experiencia necesaria para emprender el camino. El taller muestra experiencia de diferentes investigadores del país, los cuales visitarán el área de impacto en el municipio de Boyarriba. Continuaremos informando sobre las bondades de la stevia. Elena Lienz en directo.